¡Ajá! Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, allá suben las tribus, las tribus del Señor. La alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, los umbrales Jerusalén. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo, por la casa del Señor nuestro Dios, me deseo todo bien. La alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, los umbrales Jerusalén. Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy sábado 6 de febrero de 2021. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz que procede de Dios esté con todos nosotros. Y con tu Espíritu. Invoquemos al Dios de la Misericordia para que tenga piedad de nosotros y perdone nuestros pecados. Amén. En un momento de silencio le pedimos perdón al Señor. Yo confieso. Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, Santa Virgen, a los ángeles y a los santos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hoy, perdóname. Hoy, por siempre, sin mirar la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy, perdóname. Hoy, por siempre, aún sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti. Vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Oremos. O Dios, fortaleza de todos los santos que has llamado a San Pablo, Miki y sus compañeros mártires a la vida eterna por medio de la cruz, concedenos por su intercesión, mantener con vigor hasta la muerte la fe que profesamos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oramos en este día por la salud de Héctor Antonio Inestrosa Palacios, por el eterno descanso de Elsa Maturana Mena. Donaldo Borja Palacios, Francisca Padilla Mena, Rafael Antonio Fernández, Matilde Marte, Julia Crescencia Monego, Pedro Julio Monego, Altagracia Marte de Monego y Julián Almón. No, escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, por medio de Jesús ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de unos labios que confiesan su nombre. No os olvidéis de hacer el bien y de ayudarnos mutuamente, esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedeced y someteos a vuestros guías, pues ellos se desvelan por vuestro bien, sabiéndose responsables, así lo harán con alegría y sin lamentarse, cosa que no os aprovecharía. Que el Dios de la paz que hizo retomar de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, Jesús Señor nuestro, en virtud de la sangre de la alianza eterna, os confirme en todo bien para su agrado por medio de Jesucristo. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes caderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas, repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiega. El Señor es mi pastor, nada me falta. Prepara una mesa ante mí, en frente de mis enemigos, me unjes la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Cuando en la mañana sale el sol Al planeta tierra donde vivo No importa en qué lugar esté Miro todo eso pensativo El viento canta libre sus canciones Se desniza suave sobre el mar Quien compone la canción del viento Quien genera tanta claridad Aleluya 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 Todo eso es luz, todo es amor Aleluya 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 En todo está la mano del Señor Aleluya La naturaleza se ha vestido, toda su infinita perfección. ¿Quién es ese agricultor divino? Es quien cosecha el huerto del amor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Todo eso es luz, todo es amor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡En todo está la mano del Señor! ¡Que el Señor esté con ustedes! ¡Y con tu espíritu! Proclamo el Santo Evangelio según San Marcos. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo, Vengan ustedes a solas a un lugar de sierra a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar de sierra. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Amados hermanos, está la liturgia de la palabra del día de hoy. ¿Qué nos habla esa primera lectura? Nos habla el Dios de la paz. Nos habla el pastor de los pastores, el gran pastor, para que nos confirme todo bien. Jesucristo, el buen pastor. Que hizo retornar a todos al camino de Dios. Entonces, nos pide esta liturgia, esta lectura de la Carta a los Hebreos, que ofrezcamos continuamente sacrificio de alabanza, que sean fruto de nuestro propio ser, que sean fruto de nuestra propia experiencia de vida, de ese caminar que nosotros llevamos con Dios, de esa presencia de Dios en nuestra vida. Para que así, al dar testimonio de esa presencia, no podamos olvidar nunca, jamás, de hacer el bien. Que ante todo nosotros tengamos presente que Él quiere que nosotros hagamos siempre el bien, el bien, el bien. y pagar el mal que nos han hecho con el bien. Es decir, a ti alguien te hace mal y tú le vas a hacer un bien. Eso es lo que dice Dios. Eso es lo que nos está pidiendo. Y de esa manera, nosotros podemos irnos acercando, acercando un poco a esa presencia de Él, a esa voluntad de Él, que Él quiere que nosotros podamos tener y que podamos vivir. Hoy, por eso le decimos a Dios Todopoderoso, que nos ayude a nosotros, oígase bien, que nos enseñe y que nos dé el don de la obediencia, el don de la obediencia, que nos hace falta tanto a nosotros, por favor. ¿Para qué? Para que, obedeciendo, podamos querernos un poquito más y podamos amar nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos y podamos nosotros, así de esa manera, poder estar en la gracia de Dios. de este Jesucristo, el buen pastor, ese pastor que no permite que me haga falta algo a nosotros, para que Él nos siga guiando por ese buen sendero. En la lectura del Evangelio, se nos habla y decíamos en el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta, en vez de pradera me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas. Qué bueno que nosotros pudiésemos tener siempre a Dios como ese buen pastor, a Jesucristo como ese buen pastor, como ese pastor que dirige y diría siempre nuestra vida, que dirige todo lo que nosotros somos. Y mire cómo Él envía a los discípulos, recordemos la semana pasada, el texto que nos decía que Él envió a los discípulos de dos en dos a anunciar, a proclamar el nombre de Dios. Y asimismo, entonces, al regresar ellos de esa misión, de esa primera experiencia misionera, Él les dice, vengan acá conmigo, vamos a un espacio para nosotros, para poder descansar. Pero, ¿qué pasaba? Que el pueblo no los dejaba descansar. Recordemos que también el día pasado, el sábado pasado, no, pero ese fue el sábado, bueno, no me acuerdo qué día exactamente fue, pero sí decían que, ah, sí, sí, eso fue el sábado 24, el sábado 24, que iba tanta gente, tanta gente, que no les dejaba tiempo ni para comer 24, el sábado 23 de enero, el sábado 23, porque el 24 fue domingo. Entonces, el sábado 23 de enero, se nos decía que no le daban tiempo ni para comer, y que era, porque era mucha gente, y que eso Él los atendía, los asentía, y que los familiares habían tenido que ir por Él, porque consideraban que estaba fuera de sí. Bueno, consideraban que estaba loco, pero más loco estamos nosotros, porque ese estaba más cuerdo que cualquiera de nosotros. Entonces, este Jesucristo, buen pastor, que nos da a nosotros la oportunidad de poderlo guiar, de poderlo seguir, y que Él nos guía, guía nuestra vida, seamos nosotros obedientes y respetuosos con Él, para que podamos vivenciar esa experiencia de vida en Él, para que ejemplo de estos santos, Pablo, Miki, compañeros mártires, podamos nosotros también honrar a Dios Todopoderoso, hasta entregar, derramar nuestra propia sangre, nuestra propia vida, entregarla al servicio de Dios. Te pedimos, te pedimos, Padre, de bondad y misericordia, por la intercesión de los santos mártires, Pablo, Miki, y compañeros, para que te dignes darnos fortaleza a todos los hermanos enfermos, para que la fuerza de tu Santo Espíritu Señor, habita en cada uno de ellos y vaya sanando, vaya liberando a estos hermanos. Y también te pido, Padre, que te diga bendecir a todos los que en este día no les están regalando un año más de vida. Y a todos, Padre Santo, los que estamos en línea siguiendo esta Eucaristía, bendícenos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te ofrecemos Señor, Te ofrecemos Señor, Nuestra juventud, Nuestra juventud, Te ofrecemos Señor, Nuestra juventud, Nuestra juventud, Este día que amanece, entre cantos y alegrías, este día en que sentimos, Tu presencia en nuestras vidas, Te ofrecemos Señor, Nuestra juventud, Nuestra juventud, Nuestra juventud, Nuestra juventud, Nuestra juventud, Señor, que ofrecemos Señor, nuestra juventud, nuestra juventud Oremos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe Padre Santo las ofrendas que te presentamos en la fiesta de tu santo mártir, papo y compañeros y concédenos la gracia de permanecer siempre firmes en la confesión de tu mismo nombre porque es Cristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar al Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno porque la sangre de los gloriosos mártires San Pablo y mí y compañeros derramada como la de Cristo para confesar tu nombre manifiesta las maravillas de tu poder pues en su martirio Señor has sacado fuerza de lo débil haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo Señor nuestro por eso como los ángeles te cantan en el cielo así nosotros en la tierra te aclamamos cantando sin cesar Dios o hosana 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 santo es el Señor hosana 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 santo es el Señor Los cielos y la tierra están llenos de ti, con todos tus santos cantamos para ti en las alturas, hosana, en las alturas, hosana. Oh, 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 oh Con todos tus santos cantamos para ti en las alturas, oh sana, en las alturas, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana, santo es el Señor. Oh sana, oh sana, oh sana, santo es el Señor. Santo, eres verdad, Señor, fuente de toda santidad, santifica estos dones con la fusión de tu santo espíritu de manera que sean para nosotros. Fuere pues sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar este sagrado misterio, porque él mismo la anunció en que iba a ser entregado como pan. Y dando de gracias, lo partió y lo dio a sus amigos discípulos diciendo, Toma, y comí de todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Toma, y comí de todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y comí de todos de él, porque este es el Cale de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es Jesucristo, sacramento de nuestra salvación. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Así pues, Padre, al celebrar en este día el memorial de la pasión, muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de estar en tu presencia, celebrando esta sagrada Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad. A cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor Manuel Ochoa Cadavid y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llevarás a su perfección por la caridad y el amor. Recuerda, Padre Santo, a nuestros hermanos, amigos y familiares de juntos. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, conceles el lugar del consuelo de la luz y de la paz. Acuérdate también, Padre de nosotros, y ten misericordia de cada uno de nosotros para que por intercesión de Santa María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar a tus alabanzas. Por él, con él y en él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, fieles a la recomendación de Cristo Jesús, digamos con fe la oración que él nos enseñó diciendo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu bondad y misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz se les dejo, mi paz se les doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concederos la paz y la unidad en tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor está y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Imparto la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como signo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que nos quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre, Señor. No soy digna que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor, que es Cristo, nos guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual, creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramento del altar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno de todo a ti. Oh, Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. 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 Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía, su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Lo más grande, lo más grande. Oremos. Señor y Dios nuestro, que iluminaste el misterio de la cruz en la gloriosa muerte de tus mártires. Escucha nuestras súplicas y haz que fortalecidos por este sacrificio nos unamos a Cristo fielmente y trabajemos en la iglesia por la salvación de toda la humanidad, porque es Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Que tengan un feliz y santo día. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. en nuestro corazón en las luchas tú siempre estarás dando aliento calma dando paz tú derramas semillas de amor en nuestra oración siempre estarás madre nuestra madre tierna vive siempre en mí tú me llevas siempre a la verdad mi camino y oración siempre a ti llegará virgen nuestra tú eres la bondad con gran fe yo he de evangelizar y hasta el fin vivir en hermandad con esfuerzo yo he de conquistar que nuestra alma tenga libertad en las luchas tú siempre estarás dando aliento calma dando paz tú derramas semillas de amor en nuestra oración siempre estarás madre nuestra madre tierna vive siempre en mí tú me llevas siempre a la verdad mi camino y oración siempre a ti llegará virgen nuestra tú eres la bondad no 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 no